No hace falta morir para revivir de nuevo No hace falta salir para revivir un cuerpo Y algún día que vi solo huesos y luz dentro de mí No hay hueco para penas, tampoco para buenas Espacio que existe tan solo para mí Y en mí Mimarme a mí Y enamorarme de mí Y enamorarme de mí Y enamorarme de mí Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm